¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pica la ceja justo en medio de las vías... Ya vi el otro día que te maté... ¿Por qué hago eso siempre? Que te mataba el tren si ibas muy al fondo... ¿Puedo? Hola, puedes trepar... O sea... Puedes trepar para subir de vuelta... Pero no puedes trepar eso, en serio... Hija de puta, sube... Eh, no sé qué he hecho... ¿Con qué botón? Vale, con el círculo... Ah, pero... ¿En serio puedes...? Está más alto el otro lado, tío... ¿Puedes trepar esto? Ah, pues moriremos... Porque sé que sí voy al... ¿Cuándo viene el tren y me ha arrepentado? Vale, yo qué sé... A ver, me han dicho Platform 3... Pero... Baja y es el street... Estoy mirando... Y yo quiero ir a Virgin Street... Estoy mirando mal la dirección y soy un puto inepto... Que no sabe... Moverse en el puto tren... Probablemente... Mi pueblo... Siempre lo digo... En mi pueblo no hay ni semáforos... Y no es coña... No hay semáforos... El día que... Que me toca conducir por Madrid y demás... Digo... Oh, ¿qué es esto? Es por aquí... O sea, Platform 4... Eh... Lo digo más que nada porque hay una puta revista... Claramente... Que se puede mirar en el suelo... Hazel Street... Esperanta College... Sí... Pero a mí... Me habían dicho que es Berger Street... Entonces, ¿por qué me ponen una puta mierda aquí? Esto no lo vi el otro día... Porque no vine por aquí... Me dijeron Platform 3... Y yo fui a la Platform 3... Esto lo leí hace mucho tiempo... Vale, yo no... Dime qué coño... Eso no es una revista ocultista... Me parecía un montón de basura... Aunque no está mal... Si uno la lee por diversión... A ver, eh... Es una revista ocultista... Me parecía un montón de basura... Estás en cosas con monstruos... Pene... Y monstruos... Y su puta madre... Me parece a mí que el ocultismo... Ya no me... En tu situación... A Pava... No me parece... Una puta mierda... Que es lo que me parece a mí en la vida real... Pero bueno... Las almas de aquellos que murieron de repente por suicidio o accidente... No se dan cuenta de que han muerto... A veces se quedan y rondan ese lugar en particular... Estos espíritus han perdido los sentidos y recuerdos humanos... Y solo pueden sentir una y otra vez el dolor y la tristeza del momento en que murieron... O como estar vivo... El dolor puede ser tan intenso que busquen salvación en los humanos... O envidian a los humanos... Sus vidas... En esas ocasiones pueden poseer a los humanos... Sitios conocidos como lugar de suicidios... O sea, el puto tren en el metro en el que estamos... O área de alto riesgo de accidente... Típico... Suelen tener la culpa... Uno debería tener cuidado al acercarse a esos lugares... Sobre todo el día o la época en que tuvo lugar la muerte... Si uno no quiere que le ocurra también, claro... Me lo están diciendo es que este es un lugar de concentración de almas... Atormentadas por la muerte y el suicidio y demás... La muerte mediante suicidio... Platform 4... Vale, si me han puesto las revistas en el suelo... La Platform 3 está... Bullshit llena de puta mierda... Vamos a ir por aquí... De hecho, en la Platform 3 me decían que Bergen Street estaba en el... Ok... En el otro andén... ¿Estoy en el otro andén ahora? Digo yo... Pero esto sigue siendo Hazel Street... Quiero ir en dirección Bergen Street... Enseñame el cártel... Hazel Street... Quiero ver el otro... Concords... Perversión... O lo que sea... Tío, como me molaría estar en Silent Hill... Cada vez que me preguntan... Que me lo preguntan en todos los putos streams... ¿A qué prefieres Raccoon City o Silent Hill? Digo Raccoon City... En Raccoon City enfrento una muerte segura... En Silent Hill enfrento algo mucho peor que la muerte... Prefiero ir a mil veces a Raccoon City... Y estar desesperado por no poder escapar... Por estar rodeado de millones de zombies... Antes que estar en Silent Hill... Así que no, no me gustaría estar en Silent Hill... Prefiero una muerte segura antes que... Que Silent Hill... Bueno, de hecho yo ya estoy en Silent Hill... Todos los días... Súper profundo... Nah... Puta mierda... Dame ese botiquín... No, pero no me abras el puto mapa... Tengo botiquín... Voy a mirar... El careto... Inside... Es una película o algo... Hazel Street... Yo quiero ir a Puto Verden Street... ¿Puedo saltar al otro lado? Sé que si voy muy al fondo me muero... Porque en algún sitio me tienen que limitar el coso... No me deja mirar para adelante... No me deja pasar a otro andano... Vale... Vale... Me han puesto la revista esa... Pero yo tenía que ir a Platform 3... ¿No te molaría que un PMG te siga? Eh... Es... Como que te toque la lotería, ¿no? En plan... No voy a hacer spoilers... Que casi lo digo... Ah... Pero que te vayan a emparar con un lanzote enorme... Un pavo... Que se folla maniquíes... Ahí... En plan... Les da bien duro... Ah... Ir arrastrando... Bueno... Arrastrar cosas durante horas... Ah... Sí que me lo sé... El almacén... Pero... Vale... No me apetece mucho... Ah... Tener a un... Es que cualquier cosa que digas es un spoiler... Oh... Aunque dije que iba a hacer referencias al 2... Pero... No... Es el Street Exit... North Temple... Ah... Cerrando... Voy a dejar esto en el mapa como... Cerro abierto... Ah... Desde aquí vine a... Meterme a la... Cosa... Eh... No he hecho nada en todo el stream todavía... Lo que sé es que si... Bajo la piedra del tren... Me atropella el hijo de puta... Vamos... Que aquí estoy bien... Tengo que ir hasta el fondo supongo... Esquivando los perros... Y en algún momento podré... Abordar el puto tren... Te da más control... El control es bueno... Ah... Estaba la cadena esta... Como que... En algún momento voy a poder quitarla... Y acceder a otra parte del andón... Es que según las puertas están fijadas... Con un tornillo y una tuerca... La tuerca está bien atornillada... No puedo girarla con las manos... Necesito... Me está diciendo... Necesitas un... Una llave... O un puto hacha... O su puta madre... Yo no tengo absolutamente ningún... Ítem así de... Ojecaña... Y ya hacerlo para hacer palanca... No tengo nada que utilizar aquí... Tiene nadie trabajando... ¿Dónde se habrá en largado? El caso es... Había pensado que eliminando a todos los enemigos... Volvía el mundo a la normalidad... Y ya venía el tren normalmente... Y podía volver a casa... Pero los eliminé... Y no pasó nada... Tickets, tickets, tickets... Igual no tengo... Es que no tengo el ticket... Aunque meta dinero... No puedo conseguir un billete... La máquina está rota... Aquí hay espíritu... Pues vamos a ver dónde murió... Vamos a buscar dónde murió esa chica... Y a ver si me poseo... O lo que sea... Pueden poseer a los humanos... Y yo es que recuerdo... Una chica gritando en un andén... Así que tengo que buscar... El punto exacto en el que murió... Quizá... Esto lo había leído... Con la mente en... Buah... Es lore... Es como para ambientación... Pero igual no era ambientación... Igual era pista... Sitios conocidos como... Lugar de suicidios... O área de alto riesgo de accidente... Suelen tener la culpa... Como por ejemplo... Las... Eh... Líneas de metro... Y demás... Donde se tira la gente... Se suicida y demás... Uno debería tener cuidado... Al acercarse a esos lugares... Sobre todo... El día o en la época... En que tuvo lugar la muerte... Si uno no quiere... Que le ocurra también... Claro... Vale... Con esta información... Vamos a buscar... Eh... El punto donde haya podido morir alguien... Vamos a buscar manchas de sangre... En el andén... O... Vamos a escuchar... A ver si grita la chica... A ver si la vuelvo a oír... No sé en qué andén era... Lo habéis oído, ¿no? Era este grito al que me refería... No sé si es chica o... O qué es... Pero... No me ha sonado mucho a mujer... Ahora... ¿Aquí murió? No parece que se ha programado nada al fondo... Así que no sé... ¿Aquí ha muerto alguien? O... Bueno... A ver... Ahí ha sonado el grito... ¿Y vuelvo a pasar? ¿Vuelve a gritar? No veo ningún rastro... De que haya muerto nadie aquí... Yo en tu... En tu lugar... Tampoco vería el stream... Aparte yo que sé... Tampoco estamos haciendo ya nada... Así que... Yo que tú... Ah... Muteaba bien fuerte... O lo que sea... ¿Pero? No, no he oído nada... Ah... Porque como lo descubra... Ah... Va a ser una putada para ti... Así que sí... Yo que tú no... No miraría el... ¿Ya viene? Ya viene, ya viene... Ya viene... Ha sonado el pie... Y no me muero... Ah... Vale... Y al rato sí que me muero... ¿Puedo subir? No... Vale... Es como un primer aviso... Y te dan algo de margen para subir... Si eso lo... Triggereo... En el andén... 3... Quizá... No suena... Eso cuando estoy cerca de perro... Aquí no pita primero... Aquí... Atropella directamente... Aquí no pita... Aquí atropella... Ya es una diferencia entre las dos vías... En una... Aquí atropella directamente... En la otra pita antes... Y luego atropella... Es diferente... Es diferente... O sea que... La clave está en el andén 4... No en el 3... ¿Qué? ¿Que cambié de cámara o...? ¿Eh? ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto eso? ¿Cómo que se te transporta? ¿What? No creo que... Será un error del juego... ¿Verdad? Se me ha puesto la piel de gallina... Como si hubiera encontrado algo ahí... ¿Será un error del juego de la cámara o algo? ¿Verdad? Sí que lo hace... ¿Habéis visto? ¿Veis ese tirón? No cambia la cámara... Pega un tirón ahí... ¿Es un error del juego eso? Pega un tirón aquí... Mirad... ¿Habéis visto eso? Vuelvo hacia atrás... Seguro que me estoy bien... Qué raro... Seguro que me estoy bien paraneando... ¿Tú te lo has pasado, no? ¿Cómo me encanta ser en Gil? Seguro que me estoy bien paraneando con un error del juego... Pero... Nunca se sabe en este tipo de juegos, ¿no? Plonk... Y vuelve hacia atrás... ¿Es este el punto de muerte? De espíritu tochungo... ¿O es un puto error de la cámara? Se teletransporta, tío... ¿Ese puto teletransporta? ¿Qué es el pasor? ¿Habéis visto eso? No me jodas que eso lo hace el juego... O sea, que eso... No está hecha apuesta... O sea... En plan... Es en ese pixel... Vale... Eh... Igual no está hecha apuesta... Pero indica el trigger... De aquí para adelante... Trigger no mal muerte... De aquí para abajo... Sí que se activaría... Otra situación... Si triggereó el pitido... Del tren... O sea, es como el límite del trigger... Así que si pita aquí... Igual sí que me posee el bicho... Porque de hecho... El bicho suena... Desde esta parte... Así que... Desde aquí... Es una forma... He encontrado el límite del trigger... Voy a esperar a que pite... Ese... Ese era el límite del trigger... Probablemente... No es que esté hecha apuesta... Es que... El... He encontrado eso... El límite del trigger... El trigger está... Eh... Programado hasta ahí... Entonces voy a encontrar... Por un error del juego... Lo que había que hacer... O... Seguro que no hay que hacer nada de esto... Pero... Sube, sube, sube... No, coño... Sube, sube, sube... Que te mueres... Corre, puta, corre... Vale, ¿y ahora viene el tren o no viene? Espíritu... Me van a matar como... O sea, me voy a... Suicidar como hiciste tú... ¿Puedes venir? Putazo... A ver, Espíritu... Eh... Te convoco, hija de puta... Luego... Ah, es que cuando sepa como es... Va a ser una chorrada, seguro... Y yo aquí quebrándome la cabeza con esa mierda... Va a ser una puta chorrada... Voy a reinvestigar por vez... Veinticinco mil millones... A toda esta puta mierda... Que ya he mirado a todos los putos jamenos... Y no hay ningún sitio en el que me haya dejado nada... Así que tiene que ser un puzzle con el puto Espíritu y su puta madre... Pero... Ni idea... Por arriba... Yo me tenía que haber ido hace un buen rato... Al final no voy a quedar esto que nada... No voy a cenar... ¿Qué cojones? Eh... A la mierda... Eh... Extensible... Bueno, extensible... Nada... Eh... Que me quedo un rato... Una orilla... O... O lo que sea... O dos... No sé, tío... Tampoco... Que yo quiero entrenar... Que al final no entera... Tengo que dormir... Roto... Roto, roto... ¿Eh? Eres un hijo de puta... Si había... Yo ya había investigado todos... Yo ya había investigado todos... Y no salía esto... Hijos de la gran puta... Ah... Te digo a el juego... No a vosotros... Yo ya había investigado esto... Y no salía eso... A mí no me jodas... Hay un periódico encima de la máquina de billetes... Anda y que te follen... Yo ya había... Yo ya había visto el periódico de antes... Y cuando le fui a dar... Me ponía... No tengo el billete... No sé qué... Y había asumido que no se podía hacer nada... Con el periódico... Que era cosa del fondo... O algo... Anda y vete a tomar por culo... Hijo de puta... Ah... Han un periódico encima de la máquina de billetes... Encima lo escriben mal... Han un periódico... Pues bueno... Accidente fatal en Hazel Street... Me faltaba este trigger... Me faltaba este puto trigger... Uy... Me he hecho daño a Arthur... Fuck... Que dentro de mi cabeza... Pues... Pasan cosas y duele... Ah... Accidente fatal en Hazel Street... Tengo puto serrín y rebota... Al puto serrín... Sólido... Mojado en... Mierda... Que tengo... Tengo diarrea en la puta cabeza... Seca... Diarrea seca... Que se vuelve mierda... Y eso... A esas 11pm del día 4... Bingo... Baneado... Por... Por... No sé por qué... Pero baneado... Bueno... Ahora sí que me voy... No quiero ver más chau... Sí... Sí, sí... Es mejor que no vean más... Mejor que no vean más... Muchísimas gracias por el antepasado... Por la raid... Por la surf... Y por todo, tío... A esas 11pm del día 4... Siempre me pasa lo mismo... Que no veo la pista... En... Algunos de estos juegos... E intento hacer el puzzle... Sin ver la pista... Seguro que he hecho todo lo necesario... Para resolver el puzzle... Sin tener la pista... Como... Esto triggeraría... Lo que tengo que hacer... Ahora tengo que hacer... Lo del tren... Pero yo... Lo he sacado... Sin tener la pista... O algo así... Pero me faltaba el trigger... Y por eso no funcionaba... Con lo cual... Tengo... 700... Millones de IQ... A esas 11pm del día 4... Hora exacta... Tiempo exacto... ¿Hay algún reloj? No sé... No que ya recuerde... A esas 11pm del día 4... Un hombre que esperaba... Del día 4... Andén 4... Es el andén donde grita... No tiene por qué tener nada que ver... Pero... 4... Y 4... Ah... ¿Qué fue antes? Antes vi un 33... Y digo... Ah... Buen número... ¿En qué fue? Antes de empezar el stream... Fue que vi un 33... Y digo... Qué casualidad... Nada... Por cosas... De Alonso y tal... Un hombre que esperaba... En el andén de la estación de Hazel Street... Cayó a las vías... Y resultó decapitado... Por el tren que hacía su entrada... Con destino... A St. Renata College... Que es la vía 4... Donde yo estaba... La víctima fallecida al instante... Es exactamente... Donde yo estaba... La policía investiga... Si se trata de un accidente... O de un suicidio... Pero según varios testigos... La víctima no estaba ebria... Y pareció saltar... Desde las vías deliradamente... Y yo copié... El salto... Desde la misma zona... Con lo cual debía haberme poseído... Pero... No había activado el trigger... De leer el periódico... Con lo cual no debía saberlo... Porque no lo sabía... Y como no había activado el trigger... No se activaba la posesión... Del... Pavo esto... De modo que se tienen... Serias sospechas... De que... De hecho... Se trató de un suicidio... La identidad de la víctima... Sigue sin conocerse... Tenía aproximadamente... Unos 40 años... Medía 1,80 metros... Y vestía chaqueta negra... El periódico es de hace 4 meses... ¿Qué hace aquí ahora? De hace 4 meses... Vía 4... ¿Qué otro 4 vía? 2 en 4... Vale... Entonces simplemente... Tengo que hacer lo mismo... Pero... Que no tenía el trigger... No... Si yo hago por ejemplo así... No funciona... Vale mira... Voy a tirar... Voy a tirar al TF4... Ahora... En teoría... Debería... Verse en mi pantalla... Y vamos a ver... Una captura que he hecho... De... El puzzle ese... Que no podía... Resolver... Puzz de Shakespeare... Nivel difícil... El del principio... Por donde lo dejé en la otra partida... Y por lo que pasé... Eh... La dificultad de difícil difícil... A difícil fácil... Afortunadamente para ti... En este nivel y puzzle... No existe aleatoriedad... El sistema para obtener el código... Consiste en examinar los 5 tomos... Que corresponden a 5 obras de Shakespeare... Como Hamlet... Y leértelos enteros... Las obras reales... Por increíble que parezca... Necesitarás conocer detalle... De la trama de las 5 obras... Coño... O sea... Estoy jugando a Silent Hill 3... Y... Y... Me tengo que leer 5 libros... Para hacer tu puto puzzle... Por si no... No puedo hacerlo... Me tengo que leer 5 libros... Y... Y... No me va a decir el juego... Léete los 5 libros... Obviamente... Tienes que tener como... La culturilla general... De haber leído a Shakespeare... ¿Qué pasa? O sea... Yo no he leído a Shakespeare... No me he leído... Y menos 5 libros del puto Shakespeare... Entonces... ¿Cómo cojones iba... A solucionar yo esto... Con mi propio intelecto... Con mi propia mierda... Ah... Si necesito... Leerme... 5 obras de Shakespeare... Recordarlas... Y... Relacionarlo con... Ah... Las ministerias que nos ponían... Porque te daban fragmentos... Sin más... Ah... Dentro de cada esto... Para... Para obtener el código... Era imposible para mí... Solucionar esto... Entonces... Ah... En el stream anterior... Dije que... Iba... Ah... Yo... No sé si hay algún pull de más como este... ¿Vale? Si este sea el único... Ah... Pues sí que debería ponérmelo en difícil... Difícil otra vez... Y simplemente con haber mirado esto... Ya podría continuar... Ah... Pero como no lo sé... Porque en mi primera partida... Pues... Difícil fácil... Si hay algún pull de más como esto... Lo vamos a evitar... Si no hay ningún pull de más como esto... Me voy a joder la experiencia del juego... Es el riesgo que hay que tomar... Ya sabéis como soy yo con esas cosas... Ah... Pero... No se podía hacer... No lo podía hacer... Me tenía que leer... Cinco putos libros de Shakespeare... Para... Para poder relacionarlos con el pull de... De hecho esto... Vamos a conseguir el 3... Pero antes... Voy a limpiar las gafas que se me ha olvidado... Ahora vengo... Quiero ir a la otra zona que tenía 4 perritos... He gastado como 30 balas a... Bueno... Igual no tanto... En matar a los perros del otro lado... Por si acaso... Esta vez ya podía... Venir el tren... Pero no sirvió... Lo que he visto que cambia... Es... Lo que he dicho antes... Antes en... Sin Renata College... A la línea 4... Primero pita y luego atropella... Pero en la línea 3... Atropellaba directamente... Después de hacer el trigger del fantasma... Ahora en la línea 3... También pita... Antes de atropellar... Eso es un cambio... No quiero sobrecomplicarlo mucho... Porque ya vi que ayer... What the fuck... Y me ha empujado... Me ha empujado... Bueno... Ok... Whatever... No quiero sobrecomplicarlo mucho... Porque ya vi que... El otro día... Lo que me faltaba... No era ningún... Resolver ningún puzzle... Era un trigger... Pero es que... No estoy yo loco... Cuando he notado ese... Cambio... En la línea 4... Con respecto a la 3... Después de hacer el trigger... Del fantasma... Entonces ya no sé... Si tengo que resolver algún puzzle... En la línea 3... O falta algún trigger... En algún otro sitio... ¿Qué pasa Correa? Muy buenas tío... Pues algo similar... A... ¿A qué? A lo de... Sí... Ya he hecho experimentos... De a ver si ahora... El fantasma me tira... En la línea 3... Y demás... Como hizo en la línea 4... A... Y... Y demás... Y no... No pasa nada... Y he matado a los perros... Para poder investigar... Para poder a... A... Reproducir la... Lo que ya hicimos en la línea 4... Y no parecía pasar nada nuevo... Entonces estoy reinvestigando el resto de zonas... A ver si al haber hecho los dos triggers... A... Un trigger nuevo... Como una escena... O lo que sea... Pero... No creo que... Se vaya a dar el caso... He gastado un golpe de balas... En matar a los perros del otro lado... Solo para... ¿What? Eso es de un perro... Creo... Sí... Sí... Así es una idea... Vale... Ah... La puta madre... No quería recibir daño de gratis... El pulso sin querer... Al... Al coso... Ah... Sé que aquí abajo estaba el cadáver lleno de mierdas... Ah... No creo que haya cambiado nada... Pero por si acaso... Sí que ha cambiado... Ahora sí que me dejan coger esa llave... Espera... ¿Ha cambiado? O... Es que estoy en otro sitio que nunca investigué... Menos balas... Había dos bajadas... Sí... Solo miré una... Vale... Ah... Dame esto... ¿Tengo un... ¿Qué? Ah... Sé que... Sé para dónde puedo utilizar esto... Para la cadena del otro lado... Coño... Las canoces... Oxidado e imposible de girar... Sirve para abrir nueces... O sirve para girar la cadena oxidada del otro lado... Supongo... Porque... Digo yo... Me dieron una nuez en... En el sueño este... No... En el... En la zona donde estábamos antes... Y ahora me dan un casca de nueces... Pero ya no tengo la nuez... Ah... Esto no es lo del cadáver... O... No... ¿Y yo aquí no estuve en ningún momento? O sea que hay dos bajadas... En la... Ruta 1... Y nunca miré esta... Y asumí que sí que lo había hecho... Siempre mire la escalera de izquierda... Y nunca la de la derecha... No... Pero por la escalera de izquierda vinimos... Sí... Porque es la única... Ah... No... Espera... Una es de bajada y la otra es de subida... Mire la de bajada... Porque está cerrada esta desde el otro lado... La otra vez que investigué aquí... Mire la de bajada... Porque vengo de la de subida... Pero nunca miré la de bajada de este lado... O sea que me había dejado el casca de nueces... Fuck... El cadáver... El cadáver está en la de bajada de la izquierda... Porque había asumido que... Yo había investigado esto... Pero no... Lo que había... Joder... Le puse demasiado fuerte... O estar todo el día así... Había investigado esta... Que es donde está el cadáver... Pero me la había dejado la otra... Aquí es donde está el cadáver... Había investigado mal... Y nunca volví a abrir el mapa... Porque asumía que sólo estaba este camino... Vale... Era... Era en una de estas... Tiene que estar por aquí cerca... Uno de estos dos lados... Está la... La puerta... Está descandado... Esto está abierto... Del otro lado tiene que estar... Este no me acuerdo... Esa es... Esa es la cadena que acabo de ver... Esa es... Ahora con el cascanueces... Las cadenas que aseguran las puertas... Están fijadas con un tornillo y una tuerca... La tuerca está bien atornillada... No puedo girarla con las manos... Ok... He usado el cascanueces... Ya se ha abierto la cadena... Entonces tenemos avance... Hazel Street... Hacia... La plataforma número 2... Que llevaba al Norten... Esa era... No... Esa era la plataforma número 1... La plataforma número 2... No recuerdo dónde llevaba... Ahí está el tren... El tren que el hijo de puta... Está quieto... Y sólo pasa para atropellarme... Voy a tener que investigar el tren por dentro... Vale... Se puede bajar... Está folly... Está cerrada permanentemente... Hay una valla... Así que no puedo intentar cruzar al otro lado... Y esto... Creo que han puesto la valla... Porque aquí como está el... El tren... Como para... Justificar... No... O sea... Tendrían que programar como que esto se mueve... Te atropella o algo así... O... O que ahora... Puerta de Magia como estás delante suya... Está quieto... Así que te ponen una valla... Y te quitan la posibilidad de... Yo qué sé... Voy a investigar todo antes de... Meterme en el tren... Que va a ser lo que hay que hacer seguro... Está como creepy esta zona de ship... Y todo muy silencioso... Cero enemigos... Cero mierdas... Puerta abierta del tren... Voy a investigar... Lo máximo posible antes de... Y no hay nada más... No hay nada más... ¿Puerta cerrada de estas permanentes? Un paquete esto... Algo suena... ¿Se va a empezar a mover el tren? Una escopeta... Una caja envuelta para el regalo... Es mi cumpleaños, tío... ¿Será un regalo el cumpleaños? El mío... Para mí... No, no lo creo... Nadie que conozca me daría algo así... ¿Una escopeta? Pues... Me viene... Puta madre... Por qué no estoy tapando todo esto... Pero me lo llevaré de todas formas... Podría serme útil contra los monstruos... Tengo una escopeta... Ojo... Ojo que suena... Suena a bicho... He cogido la escopeta y suena a bicho... ¡Escopeta! Ha sido coger la escopeta y suena a bicho... Una puerta... Igual han salido por fuera... Igual se salgo por aquí... Balas de escopeta en el asiento... Cuando salga de aquí... Va a salir bicho... Cartuchos de escopeta... Cartuchos de escopeta... Puerta cerrada... Corre... 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 No la radio al fondo... O sea que el bicho está por aquí... Estaba súper fuerte aquí... What the fuck... Un bicho... Lefazo de ese... Pero está como... Tiene las piernas como muy pequeñas para... Para el torso... ¿Se va a levantar? ¿Me puedo pisar? Ah... 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 Estaba practicando mi canto... Eh... La puta madre... Y tu puta madre también... Ahora sí... A partir subnormales... Ah... En todas... Han spawneado en todos sitios... O sea que las como 30 balas que gaste... Matando a los perritos para investigar en el otro lado... No las tenía que haber gastado... El hombre elefante... Eh... Justo... Para el que no entienda esa referencia... Hace poco me enseñaron el remake del Mario RPG... Todavía no he visto el vídeo... Pero sí que he visto al Mario Elefante... Tardaron 10 minutos al hacer rule 34 del puto Mario Elefante... Es el puto Mario Elefante... Es verdad tío... Está ya el fondo... No me deja dejar la cámara fija... Pero está ya el fondo... Ah... Vale... Ahora sí... Sí que tendré que ir a... Ah... Pero eso solo era para pillar el trigger de la... O sea... Para pillar la escopeta... Y eso es un trigger... La escopeta... Voy a ir a guardarlo al fondo... Por si acaso... Y luego voy a ir a... La puta Bergen Street... Porque no debería... A la mierda... Eh... De estar dejándome nada más... Así que ahora sí tendría que venir el metro por el otro lado... La puta madre... He vuelto a pulsar muy fuerte... Ha estado todo esto plagado... Me ha ido más curseado hermano... Ah... Aquí... Let's go... Vale... Me arrepiento de haber gastado todas las balas que gasté con los perros... Ahora sí que debería venir el puto metro... Y al haber matado a los perros... Habrá... Otro tipo de enemigo... O se van a portar bien... Parece que se van a portar bien... O no... A saber... Igual ahora he activado un trigger en algún otro... Eh... ¿Por qué? Hay una bebida isotónica que antes no había... La hubiera visto... Ha spawneado una puta bebida isotónica... Eso es que ha cambiado el estado del juego en esta zona... Porque la hubiera visto... A mí no me jodas... He pasado cien mil veces por aquí... La hubiera visto... Eh... Y esto está diferente... Ha cambiado el estado del juego en esta zona... Esta zona es... Estoy del otro lado... Antes estaba de este lado... Ahora estoy de este lado... Estoy del otro lado... Ha cambiado... La puta madre... Ha cambiado... Antes si pasaba de... De esta zona... Venía el tren y me atropellaba... Pero he pasado desde arriba... No desde la vía... Por eso nunca había visto el... La famada esta... Porque no había pasado nunca por aquí... ¿Puedo cruzar la vía en algún sitio? Pero estaba iluminado al frente... Como si... Porque de hecho ahí estuve... Pizzle Street... Vamos a hacer unos kilómetros... Ahí viene... Ven aquí... Te he estado esperando a muerte... Mátame... No... Quiero vivir... Eh... Ah, mentira... Cachitos de hender otra vez, ¿no? Sí, tiene toda la pinta... Y se hizo 8k pick... Ah... Vale... Eh... Continuar... Y pues va a ser una mierda, ¿no? Pero... Whatever, me da igual... Suena un poco viscoso... Suena... También crujientito... Es como... Cuando masticas patatas fritas y demás... Eso deben ser los huesos... Ahí... En plan... Qué rico, sí... Ah... No sé... Me ha recordado eso... Patatas fritas... O como... Cuando... Ah... Tienes alitas de pollo del KFC... Y las muerdas así... Es como... O cuando pisas una cucaracha... No sé... Algo crujientito y viscoso... ¿No quiere decir que está rica hender? No la he probado... Sí, a Power Garden... Esta era... Vale... ¿Aquí qué me pude dejar? Oye... Hostia que me dejé cosas... Ah... Si es que puedo ir a plataforma 1... Si no puedo ir a plataforma 1... Estoy jodido... Pero... No probé a bajar, por ejemplo... Hostia que me dejé... Eh... ¿Hola? No veo... No veo y me... Estos son más rápidos... Los gordotes... Me van a acostumbrarme al set de movimientos de esta gente... Necesito que venga para poder... Tener tiempo de investigar el fondo... Necesito que venga aquí, tío... Ah, ¿se tumban o qué? ¿Qué están haciendo? Sí, estaba sentado durmiendo... Gordo Machista empujó a Heather... Gordo Machista me habrá dejado en... Súper jodido... Mi defensa diría que la puta cámara no me ha ayudado... Una fabadita... Vale, entro... Ah... Mmm... Ahora sí queda mal de la cabeza... No sé, pero me ha metido un rabbit punch... Me ha metido en toda la... En toda la nuca me ha tirado al suelo... Que eso es ilegal en boxeo... Y su puta madre... Vale, tarda un ratito en levantarse... Nunca fui por aquí abajo, se me olvidó... ¿Viene? ¿O se sienta otra vez? Si no viene voy a investigar el fondo... No viene... Vale, era la puerta esta... Va a comenzar a... Ver cosas razas... Como perros mutantes y gordos gigantes... O enfermeras locas... Ah... He hecho de menos unas buenas enfermeras... Buenas, raz, locas... Man... Maniquí... Y he hecho de menos un cabeza pirámide... F... F... Follándolas... Ah... Vale, aquí no he estado antes... Unas escaleras... Y unas carrecillas... Siempre tienen paso... Oh... Que... Eh... Un poco... Cliche... Fuerte de incendios... No sé... En Power Garden... Cosas caminan apenas medio metro... Se fatigan y vuelven a dormirse... Mmm... Representan fielmente lo que es ser un gordo... Yo como... Ex gordo que todavía... Sigo un poco gordo... Doy fe... Sin Renata College... Va a haber un colegio... En el que vamos a tener que hacer cosas... También en este juego... Porque... Para mí... En la vida real... Los colegios son... Lugares de pesadilla... Cien por cien... Yo fui a un colegio de monjas... Dieciocho años... O sea... Imaginaos... Fui a una secta... De monjas... Durante mucho tiempo... Era... Peor que cualquier salida en gil... Esa mierda... Vale... Esto va a estar abierto... Lo he dicho... Era un truco mental... Para que estuviera cerrado... Y no tener más caminos que investigar... Hay dos caminos hacia... Hacia Bergen Street... Otra vez... Pero desde otro lado... En el que sí que va a venir el tren... Vale... Y hacia... A Muerte Street... Y hacia el Sin Renata College... En el que va a haber monjas... Zombie... Mmm... Yo la verdad que no extraño a ese señor... De cabeza egipcia... Yo sí... No sé... Era majo... A su forma... Te demostraba su amor de... De formas... No sé... Te clava una lanza... Te aplastaba con su espadote gigante... Te follaba... A varios maniquíes a la vez... Mientras tú... Te dejabas el boayer... Y luego le vaciabas un cargador... Y el colega en vez de decir... Tío, ¿qué haces? Se iba... En plan... Bueno, tío... Lo siento por haberte cortado la paja... Me acuerdo de esa escena... Era como... Oh... Censurado... Otra vez... Ay, mierda... Hijo de puta perro... De vuelta a pulsar fuerte... Ah, tengo que cambiar los controles... Aquí va, me está... Desde aquí... Nope... Vamos a checarnos la vía... Me gusta mirar la vía por si... Había otro... Gospel... Cantando gospel... Eh, mierda... Me lo he comido igual... Había otro... Había otro... No me ha pasado el límite... Voy a morir... Así que no me quiero pasar... El puto límite... Está ahí el límite... Casi me empuja el perro al límite... Ok... What the fuck... Eh... Voy a ir corto de vida luego... Porque me he comido aquí... Tres hostias de perro... Que no debía haberme comido... Vale... Al St. Renata College... Eh... Se están multiplicando los perros... ¿O qué? Están follando... Cuando bajé solo había uno... Y ahora había tres... Están... Multiplicando por bipartición... Los hijos de puta... Como las amegas... Vale... Eh... En algún momento más adelante... Iremos al St. Renata College este... Pero de momento... Berger Street... Vamos a casita... Me he comido tres hostias de más... Solo por investigar esa puta zona... Pero bueno... Y a las enfermeras también les demuestran... A su amor con las palas de gente... Yep... Suena feo por aquí, eh... Suena... Ah... Son los perros... No van a cruzar aquí, ¿no? Berger Street... ¿Vendrá el puto tren? Está abierto... Ya he abierto por el otro lado... Tenemos atajo... Tenemos atajo... O sea... No había ninguna llave... Era un atajo... Y aquí es donde maté a los perros... Que gasté un montón de mis preciosas putas balas... Para nada... Porque no había que matarlos... Pero había que experimentar... Ah... ¿Vendrá el puto tren de una vez? Ya sí, ¿no? Trigger... Ah... Ahora... Escena... 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 Ahora... Bueno, sí... No... No saben atravesar hasta aquí los perros... Escena... Ah... No, ahora sí que tengo que llamar al Pipi... Ahora tengo que tener pito... Ahora sí que tengo que tener pito... No saben si teniendo pito... Puedo salir de aquí... Voy a investigar la vía... Como siempre... Ya que tengo que esperar... Pues espero hace un... Que me muera... Ah... No hay nada en la vía... Voy a... Voy a estar atento para subir... Los perros saben... Voy a cruzar los atropellar el tren... Pues hasta ahora no... No ha pasado... ¿Y esas campanas? ¿Cuáles campanas? No recuerdo... Ah... La... La... La música sonaba al principio... Ni putillo... A ver... ¿Tenemos ya pito o no tenemos pito? Tenemos pito... Vamos a subir... Y ahora... Sigue sin venir... ¿Por qué no ponéis esto para que funcione como yo quiero que funcione? No viene el puto tren... ¿Me puedo sentar? Pinbergenstrip... Otra vez... Ah... What the fuck? Ah... No es el límite... Yo creía que me moría... Gracias tiro de cámara... Por enseñarme la puerta... Ok... A la puta madre... Hijo de puta... Gracias por participar... Puto perro... Eh... Pero... Ahora sí que no me atropellas... ¿Por qué me enseñas eso? Puto juego este de mierda... Se está riendo a mí... Ah... ¿Me escuchaste las campanas? A ver si las escucho ahora... No sé... Igual... Estáis haciendo que me devuelva todo esquizofrénico... O estoy yo ensayo en el hill... Y empiezan a venir perros... ¿Cuándo habéis escuchado las campanas? Yo no escucho nada... Abierto... Yo no escucho ninguna campana... Seguro que es el... No sé... A ver... Entonces ahí hay una puerta... Está cerrada... Y triggeré a perros... La puerta triggeré a perros... Vale... Y suena el pito... Tengo que subir... Y ahora sí que está hecho... Y al subir... Vale... Está bien hecho... No me va a matar... Creo... Sí... Me ha dado tiempo a hacerlo... Bien... Era esto... Lo que había que hacer... Ok... Y ahora sí que viene el tren... No recuerdo bien... Pero creo que por la zona de los muertos... Hace mucho rato... Pues... No sé... Lo habré escuchado y no... No habré echado cuenta de eso... Let's go... Por fin... Esto funciona como... Debería... Entonces ahora podré volver a casa... Voy a echar un ojo... La puerta... Cerrada... Trigueva... Perros... A casa... Pero... Es desde esta puerta... No sé, tío... ¿Es desde alguna puerta? Quizá tengo que ir a Bergen Street... O sea... Al otro... Porque no hay ninguna abierta... Y no se puede interactuar con ninguna... Vale... Es desde aquí... Para que te puedan morder los perros un poquito... Pero yo los maté... Y no hay ninguno más... El tren ocupa todo el andén de Bergen Street... Tiene que haber alguna puerta abierta... Estoy interactuando con todas... Pero no parece que... Alguna de estas tiene que estar abierta... No me jodas... Si voy al andén de Elsen Renata College... ¿Puedo saltar desde el otro lado o algo? ¿No fueron desperdiciadas las balas? Sí, sí fueron desperdiciadas... Porque no había que hacer nada aquí... Al final... Ah, desde... Puedo en el teletransporte de aquí... Tiene que haber una abierta... No he enterado con las puertas del otro este... Pero no parece... Ah, sí... Hay una abierta... Aquí al fondo... Vale... Toma, hostia... Algo más por aquí... Let's go... Vamos a ver... Tiene que haber una escena o algo... Ah... Para esta escena tengo que quitar... El puto chat... A ver... Un segundito... Ahí... Que me gusta que las escenas se vean... Todas limpias ahí... Vale... Eh... Sí... Sí que había escena... Llego directamente a casa... O va a ser tren zombie... Nah... Llegaría directamente a casa... No... Si va a ser tren zombie... Como le encantan a Julio las agentes... Las beso y abrazo cada rato... Eh... What? Eh, eh, eh... Qué, qué, qué... Ah... En el suelo hay para guardar... Creo... Esa mancha de sangre está con una runa... Voy primero a guardar... Antes de regresar la puerta... Que es que es un... Sí, es un círculo de guardado... Tenemos tren zombie... Mierda, no he podido leer que ponía porque demasiado... Fuck... En el tren... Ah... Vamos a tener un boss en el tren sin poder maniobrar aquí... Demasiado... Estoy interactuando con las puertas... Por si acaso se abran... Eh, periódico... En periódico en el asiento los mismos viejos y aburridos... Pues que te follan... Uh... ¿Qué? Ahora viene una araña gigante o algo... Puedo saltar... Pero... No es eso lo que hay que hacer... Imagínate si hubiera investigado primero por aquí... Joder, yo... Es por investigar todas las posibilidades... Pero no pensé que se fuera a tirar las gilipollas estas... Eh... Para cuando me pase el juego me va a poner que he muerto... 80 veces... Y la mayoría son por mierdas de estas... Esa si no me la sabía que... Pues ahora te la sabes... Ahora te la sabes... En el suelo hay una revista pero me parece muy útil... La puta madre... La puta madre... Vámonos... He dicho que nos coñemos... Vale, no pasa nada... O sea que... Vienes por aquí... Y luego vuelves... Y aparecen bichitos... Hay algo más... Si te mueves aunque seas un solo paso... A Shakira... Se triggería la escena de esta... Voy a saltar esto rápido... O sea que no puedes moverte ni un solo paso... Quiero investigar a los lados o... Y tal... Pero no se puede... Tratamiento de piel con vidas de 30... Deja la piel tersa... Sí, es como... Yo que sé... Para... Yo que no me he afeitado hoy... Que tengo un poquito así... Te rasura... Bastante... A nivel del cráneo... Te deja la piel... Sin piel de hecho... Es esfoliante... 100% esfoliante con aloe vera y extracto de... De tu puto hueso... Vale... Entonces... Otro periódico... En periódica... Aburridos artículos... Vamos a interactuar con esto... Con esto... Y con el periódico... Solo es basura... ¡Eh! Una lata de zumo vacía... Solo es basura... Pues en Silent Hill 2... El zumo caducado... Era útil... El puto zumo caducado... La de vueltas que di... El puto zumo caducado... Del Silent Hill 2... Entonces... Tengo que triggerear... Los bichos... Sí o sí... Pero sin tirarme por aquí... Desde aquí no se triggerean... Se triggerean solo desde el otro lado... Una botella... Ah... Es el zumo... Dice lata... Pero es una puta... No es una lata... Es una puta botella... A ver... Joder... Eh... Heder, hija mía... Puedes mirar el puto suelo... Eh... Que da igual que eso... Es una botella... No es una lata... O el ostimilato... No, sí... Es una lata... Yo qué sé... Ah... Tengo que triggerear los bichos... Eh... Es una... Cosa rara... Y luego tirarme... Ah... Ah, no, coño... What? ¿De este te transporta al...? Ah, vale... Es un... Es un tren silent giloso... Silent giloso... Es un tren silent giloso... En el que si vuelves a... Para evitar a los bichos... Te... Te transporta... Tírate por la puta borda... Entiendo... Ah, tenía uno... Ok... Eh... Yo qué sé... Se pulsa demasiado fuerte... Me están andando con el rabo... Me están andando con la colita... Hijo de putas... Es... Prefiero a los monstruos... Antes que a este pasillo... Ah... ¿He dicho un periódico? ¿Puedes interactuar con él? Vale, pues no... Ah... ¿Cómo estamos de vida? Una fabadita... No me vendría mal... Pero no me la voy a tirar... Tenía la referencia del zumo cadocado... Interesante... El puto zumo cadocado... Está mejor en otro vagón... Sí... Yo qué sé... Al menos en otro vagón... Me daban con la colita... En este... Es un pasillo oscuro... Va a venir un liker del Resident Evil... Ventana rota es gran indicador... Periódico... Ya no interactúa con la basura... Me he interactuado con la basura ya... A ver... ¿Qué pone en el muro? ¿Bad artist? No sé, tío... ¿Qué? Ha craseado el juego... Cosa creepy... Esto se ha vuelto... Doki Doki Literature Club... Ha craseado directamente al... Al atravesar la puerta... Ahora va... A salir Mónica... Y va a decir... ¿Querías algo con Heather? Pero no... Era Mónica... Nada... Pues fin... Ese es el final de Silent Hill 3... Ha craseado directamente... El hijo de puta juego... Y ahora... Ahora sí que lee la basura... Antes se había bugueado o algo... Porque no me dejaba interactuar con los periódicos... Y ahora sí... Ahora sí que me deja interactuar... Estaba bugueada antes... Realmente... Ha craseado... Pero... Antes no me dejaba interactuar con nada... ¿O qué? Esta es más grande... Vale... Ah... Va a ser un puzzle... Como de teletransporte... Esto es chungo... Si vuelvo atrás... Empiezo desde el principio... Porque me saldrá el final del tren... Esta es diferente... Porque... Cambia el... El tatuaje... El graffiti... Estaba pensando tatuaje todo el rato... Cambia el graffiti... O sea... En esta no he estado... Te voy a darme cuenta... Ligeros cambios en... En cada vagón... Para saber si estoy... Avanzando o retrocediendo... Si ahora volviera hacia atrás... Me transportaría en el principio del vagón... A... Por donde te caes... Y demás... Esa... Lata de zumo... Que es una puta botella... Un machete... No... Es el... Está mal... O sea... Es el... Una grieta... Coño... Ah... Esto... Definitivamente... No estaba antes... ¿Un periódico en el suelo? No... ¿El periódico no? ¿Esto qué coño es? Hola... ¿Puedes coger eso? Está clara... Está claro que eso es algo que puedes coger... Pa, va... Había balas de escopeta... Pero qué mierda es eso, tío... Ah... Es una agarradera... De las de arriba... Yo creía que... Es una agarradera... Del metro... Bueno... Pues balas de escopeta... Vale... Vale... Ahora es lo mismo pero en oscuro... ¿Eh? Balas de pistola... Este grafiti cambia también... Negro y rojo... Los colores... Esto... A ver... Stop real... Crea... Creme... Creme... Stop real cream... Creme... Bad artist... Too cold but... Bad artist... Algo así... ¿Sí? Si se repitiera algún vagón... Los habría... Raz... A la derecha... En negro... En rojo... Bordote... No se activa... Hasta que no esté cerca... Algo los vagones... O sea... Los asientos... No... Nada que pillar... Tengo que triggerarlo... Ir hacia una de las... Puertas... Y hacer... Que está más abierto... Y esquivarlo por... Por el lado en el que no pegué... Ah... Creo que es diestro... Si no recuerdo mal con... No... Es zurdo... Me pegué una hostia con la izquierda... Así que... Lo tengo que esquivar por su derecha... Que es mi izquierda... Porque es zurdo el bicho... Mira si esos grafiteros... Sí... Yo nada sería más... Entre más a veces más cosas grandes y raras... Mmm... Como el bicho ese... Es zurdo... Tengo que esquivarlo por derecha... Y tengo que activarlo desde aquí... Me pulsa muy fuerte... Vale... Me ha pegado con las dos manos... Pero la strat ha funcionado... Me ha pegado con las dos manos... Así que... Daba igual un poco... Pero la strat ha funcionado igualmente... Vale... Ese grafiti... Son nuevos... Stop real... Life... No... Paz... Stop real algo... Ambidiestro el bicharejo así... Gordote ambidiestro... Algo diferente... Lata en suelo tumbada... Vale... Más cositas... Se viene a escena porque... Eso es... Y ahora están en casa... Que es lo peor de todo... Vale... Si voy hacia atrás... Vamos a investigar por dentro todavía... Se van a cerrar todas las puertas... Será lo más normal en Silent Hill... Que ahora no pueda... Volver a entrar atrás... Este debe ser el primer vagón... No puedo ver el siguiente a través de la montanilla helada... Solo veo la vía... Espera, espera... No hay sitio para el conductor... ¿Cómo funciona entonces? Puro Silent Hill esto... ¿O es que el vagón que había delante ya salió? No he oído que lo hiciese... En fin... Evidentemente no tiene sentido quedarse en este tren más tiempo... Pregunta... ¿Cómo quitas la cámara? ¿Cómo quitas la cámara? ¿Usas algún atajo con el teclado? Te puedo... Te lo puedo decir... Minuciosamente... Cuando acabe el estreno si quieres... O ahora... Pero... En cuanto pille un punto de guardado... Ahora te lo enseño... Punto de guardado... Vale... Vamos a guardar aquí... Este viejo dibujo está pintado entre el graffiti... Parece que también lo pusieron aquí... Pero ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué mi cabeza... Conoce este símbolo de algo... Pero no sabe de qué... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.